El ganador Es El equipo de Oh, ya dinos, Chef, que nos tienes con unos súper nervios Los súper kiwis ¡Woo! ¡Ya llevamos cinco puntos! Por ahora, nuestros equipos van empatados Así que nos vamos a un corte y volvemos Amiguitos, es cultivada en climas tropicales Es una de las frutas más saludables de todas Mejora la circulación y es un digestivo sensacionalmente natural ¿Sabes de qué fruta estamos hablando? ¡La respuesta al regresar! ¡Allá vamos! ¡Conoce a los nutrihéroes de SMAX! Son 10 superhéroes con poderes súper nutritivos Juega con los dardos pegajosos en las estampas decorativas Consigue la colección completa de los vasos ¡Los nutrihéroes son la neta del planeta! ¡Ven por ellos a SMAX! ¿Ya adivinaron la respuesta? Pues se trata nada más y nada menos que de la piña Rica en vitamina C y baja en calorías La piña nos ayuda a quemar grasa Desinflama los músculos Y limpia el organismo Y ha llegado el tiempo de las nutri-preguntas Manos atrás Ahora, aquí enfrente ustedes tienen unos botoncitos El primero que toque el botón después de que yo haga la pregunta Será el que tendrá el derecho a contestar Pero si ustedes se equivocan, el punto va al equipo contrario ¿Listísimos? Pregunta número 1 ¿Cuando alguien tiene un muy buen cuerpo Se dice que parece piña o mango? ¿Piña? ¡No! ¡Mango por sabroso! Pregunta número 2 ¿La pizza hawaiana se llama así porque lleva la fruta que más se cosecha en este país? Piña ¡Excelente! ¿Las piñas crecen en árboles o en plantas? ¿En plantas? ¡Eso que sí! ¿La planta de la piña se llama ananá o piñera? Piñera ¡No, ananá! ¿El mango crece en una planta o en un árbol? Un árbol ¡Eso! Ahora, cambiemos de representante Los mangos ayudan a prevenir el cáncer ¿Cierto o falso? ¡Cierto! Debido al triptófano, comer mango nos hace sentir felices ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ok! La piña ayuda a eliminar los bichitos del estómago ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¡Eh! ¡Cierto! La piña se cultivó por primera vez en Hawái ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Sí! Y ya por último, el mango y la piña nos ayudan a estar muy musculosos ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Es cierto! ¡Hasta aquí hemos llegado a nuestra ronda de las nutri preguntas! ¡Pasen a sus lugares! Y ha llegado el momento más, más divertido de todo el programa El reto de aplasta, embarra y gana Nuestros marcadores van muy reñidos Las super piñas tienen 10 puntos Y los super kiwis también 10 puntos Así que este reto cambiará un poquitín el marcador De lo que se trata es que ustedes tendrán que utilizar una cuchara y colocarla en su boca Después tendrán que colocar un huevo en la cuchara y atravesar el caminito Con las piñas en zig zag Tengan mucho cuidado de que no se les vaya a caer el huevo Porque además de que va a oler feo, se tendrán que regresar y tomar un huevo nuevo El equipo que tenga más huevos completos del otro lado Será el ganador de los siguientes 5 puntos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Ay mamá! ¡Qué peligroso! Esto está muy peligroso Mira nada más que alto grado de dificultad tenemos ahí Por un lado, pues tenemos que transportar un huevo sin dejarlo caer Pero eso no es todo El camino está lleno de piñas Niños, no desearían caminar descalzos por ese lugar Podrían llevarse una, pues buena, una buena espinada por parte de la piña Que a pesar de esa cáscara que tiene tan rígida y tan peligrosa Es deliciosa por dentro y está llena de vitaminas Y además algo muy importante Que es diurética Lo cual nos ayuda a eliminar toxinas de nuestro cuerpo Bueno, la piña tiene por todos lados, tiene muchas cualidades Ya están los primeros huevos del otro lado Estamos muy emocionados Estamos muy emocionados porque ya se ven los primeros resultados de este reto Que resulta bastante difícil Mira nada más la concentración Si salen de concentración estos niños ¿Qué podría pasar? ¡No queremos saberlo! Pero mientras, ya dejaron con toda seguridad el siguiente huevo en el otro lado Regresa el relevo Y aquí estamos, mi amigo no sabe si va o viene Pero más bien, como que se entretiene con los concursos tan divertidos Que tenemos aquí en Nutrieroes de Esmart Super sandía y super elote a la expectativa Dándoles ánimos, concentrados Sin sacarlos de concentración porque puede ser de peligrosas consecuencias Mira nada más esa piña, que deliciosa se ve Queda muy poco tiempo en el reloj Nos estamos acercando El misterio se acerca Diez, nueve, ocho, siete ¿Quién ganará? Se estará acumulando los puntos ¿Cómo va la puntuación? En unos momentos lo sabremos Uno, cero ¡Uno tiempo! Ese ya no cuenta Regresalo a su lugar Ahora, chef, ¿me podrías ayudar a contar los huevos que no estén rotos? Muy atentos porque las super piñas Un huevo quebrado Dos ¿Dos? Revisemos este No, solo uno Dos, tres, cuatro Cinco huevos buenos Cinco huevos Y dos quebrados Mientras que los super kiwis Veamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete huevos ¡Siete huevos! Y uno quebrado Lo que significa que los ganadores de este reto Son los super kiwis ¡Muy bien, amigo! El marcador por ahora van 15 puntos para los super kiwis Y 10 puntos para la super piña Pero no se preocupen porque vienen muchísimos más retos Por ahora vamos a un corte y volvemos Es una de las frutas más consumidas en todo el mundo Contiene más de 20 vitaminas y minerales Y ayuda a prevenir enfermedades como el asma y la diabetes ¿Sabes de qué ruta estamos hablando? La respuesta al regresar ¡Allá vamos! ¡Conoce a los nutrihéroes de ESMAR! Son mil superhéroes con poderes super nutritivos Juega con los dardos pegajosos en las estampas decorativas Consigue la colección completa de los vasos Los nutrihéroes son la neta del planeta Ven por ellos a ESMAR Si pensaste en el mango, acertaste Es una fruta originada en la India Y un mango diario nos da la vitamina C suficiente necesaria para nuestra ingesta diaria Además que nos ayuda a tener una mejor piel y mejora nuestra digestión Y ya estamos de vuelta aquí con los nutrihéroes de ESMAR Nuestro siguiente reto es muy artístico Nuestro chef nos dirá de qué se trata Así es, llegó el momento de arte en la cocina Pongan mucha atención Porque la cocina es todo un arte Y se tiene que hacer con respeto y con mucha atención ¿Ok? Para esta receta necesitaremos Piña, mango, chocolate en pedacitos para decorar ¿Y cómo es que queda este fabuloso plantillo? Como esto ¡Wow! ¿Sí están listos? ¿Sí? ¡Uh! ¡Comencemos! Todos prevenidos Dice frutas, verduras